¿Qué valoración haces de la experiencia en Mareí? Bueno, yo creo que una valoración positiva, siempre que se hace un staff fuera de lo que es nuestra provincia y en una ciudad diferente donde se vive el fútbol también muy bien y yo creo que a nivel colectivo nos viene muy bien también para ser más piña aún de lo que ya somos y bueno, terminando ya también con ganas de volver a nuestra casa, con nuestra familia y empezar nuestro objetivo otra vez, no de vuelta, que no es otro que la liga. ¿Qué impresión te lleva del fútbol de aquí de Mareí, tanto a nivel de instalaciones como a nivel de su equipo y el interés también que despierta este deporte entre los aficionados? Bueno, yo creo que a nivel de instalación es lo que más me ha sorprendido. Tienen unas instalaciones muy bonitas, tienen campos preciosos, como todo muy profesional. Luego el nivel, pues bueno, los primeros partidos, para mí el nivel técnico que tenían era muy bueno, la verdad que a nivel de intensidad, sobre todo defensiva y táctico, pues bueno, ahí les cuesta más, pero bueno, supongo que irán mejorando e irán también un poco creciendo en ese sentido. ¿Qué es lo más positivo que saca el equipo de esta concentración, de esta semana? Bueno, yo creo que fortalecemos el vínculo que teníamos, colectivo de amistad como equipo. Seguimos ganando, seguimos con esa ambición de ganar, aunque sea en partidos amistosos y nada, la verdad que bien. Bueno Javi, el objetivo del grupo era cargar las pilas antes de la vuelta a la competición, a la liga. ¿Cómo afronta esta segunda vuelta del campeonato? ¿Es que se podrá mantener el ritmo de la primera vuelta? Bueno, la verdad que la primera vuelta hemos hecho una puntuación muy buena, pero es verdad que fíjate, que aún siendo una puntuación muy buena, estamos dos o tres partidos del segundo clasificado, creo que el equipo tiene claro que tiene que intentar casi mejorar lo que ha sido la primera vuelta, o por lo menos ese va a ser nuestro objetivo para conseguir nuestro objetivo del ascenso. Y ya te digo, con muchas ganas de volver, de empezar nuestra rutina diaria y de empezar otra vez la liga, para vivir allí con nuestra gente y volver al reino, y bueno, con muchas ganas de que vuelva lo bueno y volver a casa con la familia. El último Javi, casi 600 abonados en esta campaña de invierno. ¿Qué te parece la respuesta a lo que estáis despertando entre el aficionado al fútbol de Córdoba? Bueno, yo creo que todo lo que sea sumar gente para la causa, yo creo que es súper importante. Es verdad que ya en verano la gente hizo un esfuerzo grande, se volcó con el equipo después del batacazo del año pasado. Y bueno, es verdad que con nuestra actuación desde verano aquí, pues bueno, hemos conseguido sumar 600 personas más. Yo creo que eso es bueno y esperemos que poco a poco vayan siendo más.